Obviamente sí, hay muchas cosas malas y qué pasa si pierdes y qué pasa si esto, pero me gusta pensar en qué pasa si ganas. Cuando el cutman está a punto de venderme las manos, estoy viendo mis tatuajes, recuerdo mi cultura, recuerdo por qué estoy peleando, por qué quiero ganar. Es un momento estresante, pero apoyarme desde mi cultura es algo que me ayuda a mantenerme en la zona y mantenerme ahí listo para la pelea. Este tatuaje y este son monumentos que están en mi ciudad, en Tijuana, es Cuauhtémoc, y este lo llamamos el reloj. Para mí fue muy especial crecer ahí porque me dio muchísimos valores muy importantes que me han ayudado a sobresalir hoy en día. Este tatuaje es para conmemorar a mi hija mayor, Madison, my little girl. Algo que me encanta de Mad Rabbit es cómo hace resaltar de nuevo los colores de mis tatuajes. Al paso del tiempo tus tatuajes se empiezan a ver desgastados, se empiezan a ver viejos, pero con Mad Rabbit te los pones e inmediatamente se empieza a ver el brillo fresco, se vean como un tatuaje nuevo. De eso me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!